¿Cómo te sientes previo al partido Puebla? La verdad que estamos muy bien, después de un resultado muy difícil, que me ha quedado un poquito bajoneado, pero muy bien para tratar de hacer lo mejor posible y ante nuestra visión tratar de conseguir los tres puntos. Bien, bien, por eso te digo que anímicamente estamos bien, es un equipo, mejor dicho, somos un equipo fuerte. Ante estas situaciones difíciles que estamos pasando, el grupo tiene que sobresalir y creo que cada uno de nosotros sabemos lo que estamos pasando y solamente nos queda mañana tratar de hacer un buen partido y conseguir los tres puntos. ¿Y qué mensaje le mandarías a la afición? El mensaje que de parte mío y de los compañeros, espero que no se preocupen que forma de que estemos en una situación un poco difícil, el objetivo nuestro es clasificar a la liguilla y lo vamos a lograr. Y seguramente a partir de mañana vamos a tratar de sumar la cantidad de puntos disponibles para tratar de clasificar a la liguilla. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos!